Cada uno cantará Imagínate, pregunte a sus papás ¿Cómo le iban a llamar? Y a la pequeña abeja la llamaron ¡Vaya! Tres cabellas dulces abejas ¡Vaya! ¡Yo te quiero! ¡Vaya! 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 Y luché por triunfar Una tribu me acogió Y un buen nombre a mí me dio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!